Con el primer tono, hebra doble hilo cristal. Realizamos líneas, verticales abajo las líneas deben de estar, juntas del lado de arriba separadas en forma de abanico. Gracias por ver el video. En mi pétalo realicé, 16 líneas porque se van a ir tomando de dos hilos para realizar un petatillo. En otro tono, tomamos dos hilos pasando, por debajo de un lado y por abajo del otro lado, unas cuatro vueltas contamos tres y en la cuarta vuelta nos pasamos a la siguiente línea. Y pasamos por debajo del hilo anterior y por abajo de este hilo en la cuarta vuelta, tomamos un hilo de adelante. Vamos a ir subiendo hasta llegar a los dos hilos de en medio. Gracias. 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 Aquí pasamos por debajo de los dos hilos en petatillo, rellenamos sin llegar hasta arriba. Pasamos hacia abajo por los hilos. Y tomamos los dos hilos, y realizamos igual el petatillo son cuatro vueltas las que realicé. Pero ahora vamos a ir hacia abajo, igual tomando uno hilo y trabajando el anterior. Gracias. Gracias. Con otro tono, realizamos punto pistilo en medio de los hilos. Se saca la aguja aquí, se envuelve dos veces el hilo en la aguja e insertamos en la tela. Así rellenamos en forma de abanico. Gracias. 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 Ya terminé de bordar la rosa, así es como queda, el contorno lo realicé en puntada palestrina, en medio punto ojal y maticé con otro tono. Y si te gustó este video, no olvides darle corazoncito y manita arriba.